Cefal, concesionario oficial de Seguimos en Mundo Agro y este espacio que ahora vamos a destinar tiene que ver con la capacitación, por supuesto aquella que siempre es necesaria para los productores, presentamos informe de capacitación vinculado al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario, adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. Se hizo el análisis todo detallado de lo que es dentro de la industria, todos los procesos que se hacen en el procesamiento del maní y después finalmente llegando con el transporte desde la industria hasta el puerto donde salen nuestros productos hacia los mercados europeos. Dentro de cada etapa hay ciertos procesos que se destacan por su mayor impacto. Dentro de ellos tenemos un alto impacto en todas aquellas operaciones donde se consume mucho gasoil, como ser la siembra, el arrancado y el descapotado. Dentro del proceso industrial la etapa que más impacto tiene es la etapa de la recepción, prelimpieza y secado. ¿Por qué? Porque en el secado nosotros tenemos que bajar, las industrias tienen que bajar el porcentaje de humedad con el que viene el maní del campo. La cadena del maní argentino se caracteriza por tener, según los estudios que encontramos, entre la mitad y un 25% del impacto que tiene el mismo producto hecho en otro país. Es decir, cuando algunas mantecas de maní de Estados Unidos publican que por cada kilo de producto están generando 4 kilos de dióxido de carbono equivalente, nosotros encontramos que en promedio por cada kilo de manteca de maní envasada estamos produciendo o generando 1 kilo de dióxido de carbono equivalente. Quiere decir que a nivel comparativo esta información puede dar una ventaja competitiva, comparativa muy grande al maní confitería producido en Argentina. Si estudias viajas, si educas viajas, si trabajas donde se educa también viajas y no pagas, no pagas. En Córdoba estudiar es mucho más fácil, porque si estudias, tu viaje es gratis. 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 Pausa y ya seguimos Nuestro compromiso sigue firme Más de 67 años junto a la producción agropecuaria y todo el norte cordobés Sociedad Rural de Jesús María Agregamos valor al presente y al futuro